¿Cómo confiar en Dios a pesar de las dificultades? Todos tenemos sueños y metas en nuestro corazón. Hay promesas en las que creemos. Quizás estás creyendo que alguno de tus hijos experimentará un cambio o creyendo que volverás a recobrar la salud, creyendo que comenzarás un nuevo negocio. En tu interior, muy dentro de ti, Dios te lo ha dicho en tu espíritu. Lo ha hecho nacer en tu interior, pero con mucha frecuencia. Como de eso hace ya mucho tiempo y hemos experimentado decepciones, empezamos a ser negativos y a pensar que eso no sucederá. La razón por la que muchas personas no ven cumplidas las promesas de Dios es porque se desaniman y se rinden demasiado pronto. Pero solo porque tú veas que no está ocurriendo nada no significa que Dios no esté actuando. Solo porque esté tardando mucho tiempo no quiere decir que Dios se haya quedado sin opciones. Tu mente te dice, se terminó. Tus emociones te dicen, no hay manera. Las circunstancias parecen imposibles. Pero eso no significa que Dios no vaya a hacer lo que Él ha dicho. Dios es fiel a su palabra. Todas sus promesas son sí y amén. Eso significa que si haces tu parte y crees aunque parezca imposible y no dejas que tu mente, tus emociones u otras personas te saquen de ahí, entonces Dios promete que a su tiempo, en el instante oportuno, Él hará que suceda. Quizá no sea exactamente como tú esperabas o según tu calendario, pero Dios es un Dios fiel. Ocurrirá. Él no te dejará. Eso es lo que dijo en Hebreos 13 del 5 al 6. No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tienes que dejar que esta promesa profundice en tu interior. No te dejaré. Dios está diciendo, todo va a salir bien. Lo tengo todo controlado. Sé lo que dice el informe médico. Conozco cómo está la situación económica. Veo a las personas que vienen contra ti. Sé lo grande que son tus sueños. Y escúchame bien. No te dejaré. No te desampararé. No permitiré que ese problema te venza. Haré que seas tú el vencedor. Dios está diciendo que si seguimos confiando en Él, siempre abrirá un camino aunque parezca que no hay camino. Él te dará fuerzas para cada batalla. Sabiduría para cada decisión. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te defenderá de los males que hayan cometido contra ti. Él dará el pago por las situaciones injustas. Él prometió que se cumplan tus sueños, sino que también te dará incluso los deseos secretos de tu corazón. Atrévete a confiar en Él. Regresa a ese lugar de paz. Deja de preocuparte, estresarte, preguntarte si sucederá o no. Dios te tiene en la palma de su mano. Él nunca te ha fallado antes. Y la buena noticia es que Él no lo va a hacer ahora. A continuación, declara las siguientes palabras conmigo en voz alta. Yo declaro que experimentaré la fidelidad de Dios. No me preocuparé. No dudaré. Seguiré confiado en Él, sabiendo que no me fallará. Viviré cada promesa que Dios ponga en mi corazón y llegaré a ser todo lo que Dios quiso que fuera. Esta es mi declaración. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Yo declaro bendición en mi vida para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en este link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. ¡Suscríbete al canal!